El secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, señaló que en el estado de Michoacán no se tienen insolvencias en materia de recursos, sino que se tienen rezagos en gestiones anteriores. En entrevista, indicó que debido a que no se dio visto bueno a la reestructura de la deuda pública del estado por parte del Congreso anteriormente, este año se han pagado cerca de 1.200 millones de pesos por el aumento de las tasas de interés, algo que pudo haberse evitado y con ello ha generado mayor ahorro. A sí mismo refiere Maldonado Mendoza que se han pagado bonos al Magisterio Democrático que les adeudaban desde 2015 y que se va al corriente con los bonos que se tenían de esta gestión. Prueba de ello es que el pasado viernes se realizó un pago por cerca de 130 millones de pesos para el Magisterio. Por ello aseveró el secretario de Finanzas que se va saliendo adelante con dificultades del déficit de recursos, pero que gracias a las gestiones hechas por el gobernador se ha conseguido pagar y hacer frente de manera oportuna a algunas deudas que se tenían por parte del estado. De igual manera indicó que el déficit con el que se espera cerrar este año en Michoacán es cercano a los 1.300 millones de pesos, desmintiendo al titular de educación en el estado, quien refería que solo sus secretarías cerrarían con un déficit de más cantidad a la que Maldonado señala. Asimismo refirió que se prevé aumentar las pensiones para las víctimas de los atentados terroristas del 15 de septiembre de 2008, pero que ese aumento ya entraría en el presupuesto etiquetado para el próximo año. Jessica Aguirre, respuesta.